Vamos a grabar un video por... Vamos a grabar un video por no, no, no Ahora que estamos en este entorno, no, no El primero y vamos al reto, no, no, no Que estás caliente como no, 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 no Vamos a grabar un video por no, no, no Ahora que estamos en este entorno, no, no El primero y vamos al reto, no, no, no Que estás caliente como no, 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 no Vamos a grabar un video por no, que estoy en un trastorno Tu me tienes mal con ese contorno Fitness te ves sin ir pa' gimnasio El culo te llega, ese pelo lacio Fuerte y despacio, despacio Cuando te lo beso te llevo al espacio De frente de la cámara y comienza lacio Y dices que soy el único que te sacio Tu pero el segundo polvo y quieres repetir No se te quita las ganas de estar encima de mi Te veniste conmigo cuando me venís Se quedo grabando el iPhone cuando me dormís Vamos a grabar un video por no, no, no Ahora que estamos en este entorno, no, no, no El primero y vamos al reto, no, no, no Que estás caliente como no, 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 no Vamos a grabar un video por no, no, no Ahora que estamos en este entorno, no, no, no El primero y vamos al reto, no, no, no Que estás caliente como no, 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 no Con mi lana robada y antes que la noche se acabe Pa' to' el iPhone tú quieres que te grabes Si estás mal, la tengo árabe conmigo prendió to' lo que sabes Y yo sé que te toca escuchando mis canciones Gritando en habitaciones sudando y sin ropa Tienes to' lo que me pones sin amor, solo condono y no te puedo mentir Cuando la desvestí por la forma que se mueve parecía una actriz Tengo los videos guardados de cuando te lo abrí Esos gemidos no se pueden fingir y no te puedo mentir Cuando la desvestí por la forma que se mueve parecía una actriz Tengo los videos guardados de cuando te lo abrí Esos gemidos no se pueden fingir Vamos a grabar un video por no, no, no Ahora que estamos en este entorno, no, no, no El primero y vamos al reto, no, no, no Que está caliente como no, 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 no Vamos a grabar un video por no, no, no Ahora que estamos en este entorno, no, no, no El primero y vamos al reto, no, no, no Que está caliente como no, 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 no Y si grabamos eh, yeah Yo Oye dime Psycho Los Grilantes Pro Unic Jaycee Reyes Dímelo eh De Young Yeezy Yeezy Pedrito Pedro Calderón Maniga Los Psycho Los Grilantes Os Riros Los Escobre Los Grilantes Los Grilantes Los Grilantes Los 그런 Los Grilantes Los Grilantes